La Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú organizó para estas vacaciones de invierno la Feria del Libro en el Centro Cultural de Ojo Lomarellal. Sí, venimos trabajando todo este mes que fue el aniversario de la biblioteca, como ya sabemos, el 49º aniversario, así que son todas actividades programadas por este aniversario. Y bueno, sí, este fin de semana hemos organizado y hemos convocado a la gente para participar en nuestra Feria del Libro 2015, que ha tenido una gran repercusión. Hemos convocado a varias editoriales, las cuales siempre están presentes y con mucho compromiso es la editorial Azeta, que es de Buenos Aires, que siempre también tenemos contacto cuando vamos a la Feria Internacional del Libro, así que tenemos todos los contactos y siempre están muy bien predispuestos y nos mandan el material. El material también es diversidad, ¿verdad? Había bastante lo que es literatura infantil, libros de textos y bueno, demás. Y también hemos contado con librerías, tanto de Mar del Plata como las locales, no hay que olvidarse que siempre también están presentes. En esta oportunidad, este año, estuvo Macondo y Kiosco Maipú. Y de Mar del Plata teníamos a Librería Palito, San Pablo y Brecha. Todas las mesas, todo lo que se exhibió estaba a la venta y realmente hemos vendido muy bien, estamos muy contentos, la gente ha disfrutado, por lo menos, como vos decías, la que se ha enterado y se ha acercado, ha disfrutado y se ha sorprendido con el material, que es la idea, que cada año vaya creciendo la feria y que la gente pueda disfrutar de comprar su libro personal o para algún familiar. Y después disfrutar de las actividades que estaban dentro del marco de la feria, como hubo expresión artística, con la señora Miranda, que da el taller de dibujo y pintura en la Escuela de Arte, nos hizo una expresión artística con dibujos y demás, que estuvo muy concurrido por los niños. Después, eso fue el día viernes y el día sábado tuvimos la actuación de Fabián Villarreal, que es oriundo de Villa Gesell, con una obra de títeres, que se llamaba El ratón Pérez, Espera Pérez, y bueno, también muy concurrido, bueno, muy lindo, los chicos muy contentos, y bueno, después las proyecciones de películas también. Bueno, sí, veían la obra de títeres, ¿no? Cómo se interesaban, claro, eran niños que justamente a lo mejor le estaba sucediendo la caída de su primer diente, ¿no? Que se basaba un poco así la obra de títeres. Sí, tal cual, sí, es así, le estuvo interrogando a los chicos antes de empezar y sí, había varios que ya habían perdido sus dientes, así que... Y lo bueno de esto es que acaparó la atención de los más pequeños, que era muy difícil, una obra medianamente extensa, y los más chiquititos estuvieron continuamente compenetrados en la obra y contestaban por ahí cuando él preguntaba ciertas cosas, así que eso era lo que más nos interesó y bueno, lo que nos gusta de traer una obra que llegue al público, ¿no? Que lo disfruten. Como siempre, en esta última semana va a estar El Biblio Móvil, por las tardes en los barrios, proyectando películas y después con alguna actividad recreativa, también con deportes, en conjunto con deportes, arman actividades para los niños en cada barrio. ¿Y esto estaría finalizando entonces el día domingo, el día que se terminan las vacaciones? Exactamente, el día domingo ya estaríamos culminando con este receso invernal.